Y él quiere hacer el final. Venía para que termine con nosotras. Bueno. Bueno, vamos a hacer a mi corriente esporá. ¡Tapu, Kai! ¡Esa! A mi corriente esporá, en donde te conocí. Correntino y tú y botín, de labios color rubí. Mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar. Entonces mi corazón y el alma quieren cantar. Ya nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré, la tarde que te paredí. La tarde de nuestro Dios, de adígena que canta. Se queda mi corazón, en mi corriente esporá. Bajo cielo azul te recordaré. No te olvidaré, tu amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé contar cariñito fiel. Si tienes alguna vez, memoria de lo que fui. Acuérdate de un clavel, y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amar. De un largo beso y después, dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi correntina y botín. Que yo me muero de amor, y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener, la dicha no esperé de más. Que vivas siempre feliz, en mi corriente esporá. Bajo cielo azul te recordaré. No te olvidaré, tu amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Bajo cielo azul te recordaré. No te olvidaré, tu amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. ¡Gracias!